A medida que los casos de COVID siguen aumentando, los expertos están urgiendo en mascararse más que nunca. Los expertos recomiendan utilizar máscaras N95 o KN95, ya que ofrecen la mayor protección. Si no encuentras una, las mascarillas quirúrgicas también funcionan. Después de eso, una mascarilla de tela, una que sea de tres capas o más. Y según los expertos en salud, la mejor protección es vacunarse.